En Soacha, las fuertes lluvias de las últimas horas generaron varias emergencias en el barrio Villa Esperanza. La espuma contaminante alcanzó los dos metros de altura. Alexander Vera, muy buenas tardes. ¿Qué más ha ocurrido en esta zona? Muy buenas tardes. Para todos nos encontramos en la comuna 4 de Soacha, uno de los barrios más afectados con las fuertes lluvias. Además de llenarse de espuma contaminante, la quebrada tibánica también se desbordó. Con la oportuna intervención de la administración municipal, se logró destapar la tubería. Veamos el informe. El barrio El Barreno se encuentra ubicado en la parte baja de la montaña de Ciudad de la Sucre. Y un afluente con aguas contaminadas separa unas viviendas de otras. Las fuertes lluvias lo desbordaron y se originó la aparición de espuma contaminada. La preocupación es que esta mañana, esa espuma que ustedes ven ahí, da la altura casi hasta más arribita de los cables del poste. Esta mañana acá se fue un reciclador con el zorrillo ahí al caño. Una camioneta se alcanzó a ir hasta la mitad, la pudimos rescatar. Todas las veces que se desborda ahí la contaminación, eso es algo serio. Yo vivo en el segundo piso, pero eso por debajo, eso se llena, la bodega, eso queda totalmente, eso no sirve para nada. Los habitantes denuncian que con cada aguacero fuerte, sus viviendas se inundan. Entre los fétidos olores y ahora con la espuma contaminada, deben tratar de dormir cada vez que llueve con fuerza. La solución definitiva es que están todos los puentes que son improvistos, que se haga un elevado, un puentecito bien hecho. La verdad, la gente han metido unos tubos muy mínimos y eso es lo que hacen la represación acá en esta parte. Siempre por eso es que si esto lo canalizaran o un puente, puentes que hubieran puentes hechos, no con tubería, sería muy bueno. La administración municipal con la ayuda de maquinaria se encuentra atendiendo la emergencia. Realizamos la caracterización, notificamos, damos una atención prioritaria a toda la comunidad, pero se les recomienda que por favor no arrojen mal los residuos, no hagan clase de puentes artesanales, que lo que hacen es contraer el agua y generar otras calamidades. Por su parte, las autoridades ambientales se encuentran estudiando la procedencia y los materiales químicos que conforman la espuma. Durante todo el día, la Secretaría de Infraestructura estará realizando un dragado en la quebrada para evitar más emergencia.